El heredar en vida para la señora María Morales ha sido un verdadero calvario, ya que al quedarse sin posesiones materiales, sus hijos, los heredados, hoy en día la tienen viviendo con muchas carencias. Las dificultades económicas por las que pasa doña María le han impedido realizarse exámenes y consultas médicas por falta de dinero. Los dientes, acabo yo de pagar una plaquita y el dentista tampoco es barato. Entonces el dinero soluciona muchos problemas. Y si ellos que están nadando en él y con un poquito de recuerdo de lo que nosotros les dimos, podían tener esa voluntad, buena fe, ganas de compartir esa caridad con nosotros. La señora María no pide a sus hijos que le den vida de reina, pero sí que le ayuden a tener una calidad digna para su vejez y recomienda no heredar en vida. No es una torpeza, una estupidez, porque cuando yo lo hice, creo yo, así razonándolo a través de los años, creo que yo me entregué en esa forma tan torpe, porque la relación era buena. Y yo creí que ellos lo menos que debían era gratitud y esa gratitud podían darle dinero sin ningún sacrificio de su parte. Y no fue así, fueron transformándose hasta ser unos demonios.